hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentren en este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy Silvia Mar les invito a suscribirse a este canal a darle like a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios el tono de labial que estoy usando hoy es el tono tel de besos de unicornio es un labial de arabella ya descontinuado si lo llegan a ver pues bueno les voy a dejar aquí arribita la descripción para que lo puedan pedir si es que vuelve a salir porque sale en atractivas oportunidades en ofertas de remate etcétera por si lo llegan a ver es un tono muy sencillito y pues bueno chicas vámonos ya al tema del día de hoy vamos a platicar acerca de mascarillas raras parte 2 si quieren saber cuáles son las mascarillas que adquirí en esta ocasión quieren saber este vídeo muy bien chicas les voy a mostrar primero la primera que utilicé es esta es una mascarilla de cuello no trae instrucciones y las bueno trae instrucciones en chino chino japonés quien sabe qué idioma es la verdad es que esta mascarilla es para reafirmar esta parte del cuello para evitar las líneas de expresión la flacidez o las cuestiones que por la edad nos pasan en el cuello o que se cae la piel no esa es como que la función principal yo ya las probé las dos mascarillas este la otra que les voy a mostrar el día de ayer esto se les voy a mostrar cómo es cuadrada vean del tamaño de mi cara y esta yo creo que se puede reutilizar de hecho aquí viene un marcadito la parte del cuello es muy sencillo instrucciones es muy sencillo y sabemos que las mascarillas usualmente son de 15 a 20 minutos que no que no las debemos colocar así es como viene todavía tiene aceitito yo creo que esto se puede la voy a reutilizar todavía tiene aceitito en la parte de adentro y ahorita que la saca está súper mojadita así es como viene es una telilla blanca blanca no es gruesa no es como como las mascarillas que vienen así sencillitas de hecho estoy sintiendo el aceite de mis manos les voy a dejar un clic para que vean cómo me fue con esta mascarilla ok chicas les muestro un poquito cómo es tener la mascarilla de cuello literal es como tener un collarín está bastante incómoda para serles sinceras no le siento mucho aceitito pero imagino que esa es la función no para que el cuello no sé para retardar las arrugas y así demás vean cómo se ve voy a recostarme porque en teoría quiero pensar que no debo estar así sino que debo estar acostada para que haga el efecto ahorita les cuento y pues no llegas como pudieron checar es un poco les doy impresiones finales es un poco incómoda ahorita que la saqué digo el día de ayer la provelleta que las que vi que todavía tiene aceite dije bueno la puedo reutilizar sin embargo yo creo que la siguiente vez que la use me voy a acostar voy a relajar y así me la pongo porque si es un poco incómoda como les decía en el clip es como tener un collar impuesto y si llega un punto que cuando yo paso el tiempo ya te la quieres quitar porque sientes que te asfixia un poquito a lo mejor quizás es porque es primera vez que me la pongo lo sentí así y no estoy acostumbrada les digo tiene aceitito la voy a usar nuevamente pero no sé si la volveré a comprar la verdad es que no sé si la volveré a comprar las otras mascarillas que les mostré en el vídeo parte 1 esas ya volví a comprar me gustaron y demás pero esta no lo sé no lo sé tengo que darle un segundo uso para ver qué tal porque si la siente así como que como que incomoda bueno la siguiente mascarilla que vamos a ver es esta que es una mascarilla para manos igual las instrucciones las trae en chino pero trae las figuritas cuando yo la abrí esta ya la abrí son dos vean cómo viene es una carreta venía pegada la otra aquí porque son higiene ya la tiré esté aquí adentro está todo el el aceitito o lo que lleve venía unida vean la corte la tuve que cortar porque venía completamente pegada o sea tú abrías esto y estaban así así estaba a darme cuenta que es de la otra la otra manita y así estaban venían así y las tuve que cortar para abrirlas cuando me la puse fue un poquito raro porque vean trae uno dos tres cuatro cinco deditos y esto eso no lo entendí es por si tienes un dedo de más un dedo chiquito no lo sé pero intenté meter mi dedo gordo aquí y obviamente no llega o sea lo metes acá y no llega hasta aquí al fondo esto me gustó está bien trae bastante líquido de hecho se siente como olor a polvito sin embargo es como ponerte pues una crema de manos la verdad es como poner una crema de manos trae mucho líquido adentro y cuando ya se me están desgastando las uñas aquí en esta parte donde ya se están saliendo las uñas se me quedaba o se me quedó como la cremita entonces tuve que pasarla y se siente rico se sienten suavecitas puedo decir que me gustó más o menos quizá y si que no tuviera yo crema de manos la volveré a comprar o para darme un gustito relajarme y así ponérmela porque es como ponerte un guante te la pones y estás andando con tu guante y yo lo que hice es que cuando me la quité con esta misma la empecé como tipo a exfoliar la mano aunque no tiene nada aquí no sé si es simple sino que dije bueno vamos a darnos como con masajito pero la verdad es que pues no 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 ninguna de las dos me encantó me sirvieron les repito la de cuello la voy a volver a usar pero no fueron así como que me hayan encantado como las otras del otro vídeo que les repito les voy a dejar el link en la cajita de descripción y pues bueno realmente hasta aquí mi reseñita acerca de mascarillas raras parte 2 que tengan muy bonito día y nos vemos en un siguiente vídeo espero que haya sido de su agrado chao